... Ya está con nosotros un funcionario que es clave para despejar dudas sobre cómo será el futuro de las facturas de gas. Federico Bernal, hoy nos visita. Federico es titular del Energas, el ente nacional regulador del gas, responsable nada menos que de autorizar los nuevos cuadros tarifarios. Queremos despejarte todas las dudas, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Por eso vamos a hacer un repaso sobre qué pagamos cuando estamos pagando una factura de gas. Y a quién va el dinero que se destina a cubrir ese servicio público que es esencial.